El comandante de Bomberos Ipiales, Teniente John Mora, dijo que los hechos se presentaron en el kilómetro 27 sector de la Josefina. Señaló que la labor fue ardua, ya que el material transportado era plástico, lo que hizo más difícil que se apagara. Señaló que de igual manera trabajaron en conjunto con todas las autoridades. Se pudo hacer la extinción quitando material combustible y en ese momento ya se tiene totalmente controlada la emergencia. Tuvimos el apoyo de personal del Cuerpo de Bomberos de Hualmatán con su vehículo y cuatro unidades quienes estuvieron también apoyando en estas labores de extinción, asimismo el apoyo de la concesión vial. Y dijo que las causas del incendio son materia de investigación. Según la información del conductor, él deja aparcado el tractocamión, se baja a hacer unas compras y en el momento que él retorna encuentra ya el vehículo en llamas. Según lo que se puede observar, se encuentra que el fuego se inicia en la parte de la cabina.